Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A olvidar antiguos besos, esos besos de otras bocas Y si tu amor fue sangre un día, ¿por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa al ser para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertes De mi juventud Y me abandoné on tu tango gris Quizás si a ti te hiera igual A un amor sentimental Y llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche, noche negra Sin estrellas Y si la copa trae consuelo Aquí estoy con mi de velo para ahogarlo De una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar por los fracasos del amor No estaría De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Tu respiración Con angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que No puedo más vivir Desde mi triste soledad Percaer las hojas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud De mi juventud Gracias 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 Gracias